Es que efectivamente, varias veces hemos exhibido aquí, el nuevo presidente López Obrador lo dice, usted lo sabe, lo conoce, existe este programa de entrevistas que realiza Andrés Oppenheimer y que se transmiten, si no me equivoco son en Univision en primer lugar, pero también durante mucho tiempo los transmitían en las horas más altas de Televisa, me refiero a la medianoche, una de la mañana, ponían ahí a Oppenheimer porque bueno, así como los documentales de Enrique Krause son perfectos omníferos, para que no se quede ahí, para los pobres y pobres que están con el insomnio gruesísimo a esa hora, bueno, pues nada más ponen ahí Oppenheimer o ponen a Krause y entre tantas fachadas, pues se duermen y el presidente, bueno, dice que en todo caso Oppenheimer habría entrampado, yo lo creo, ¿no? Entrampado al locote de Milley, ya Milley ya sabía que le iban a preguntar López Obrador y se vio ahí bien ensayado eso que dijera de que es un igno de gente, ya sabe, ¿no? como hizo este tipo de planteamientos, pero sabe que no fue la única circunstancia en la que hoy el presidente López Obrador exhibe a los fachitos, me dio mucha risa que al final de la conferencia de prensa mañanera, hablara de lo que le enchila mucho a los fachos, como pues es estos esfuerzos para consolidar el sistema de salud en México, llegó incluso a carcajearse de una señora facha, yo lo conozco, ¿eh? pero pues él dice que es facha, así lo plantea él, de nombre de María Marván Laborde, quien dijo, bueno, pues tiene nivel de posgrado, ya está, ha estado en el INE, y no sé si tenga por ahí don David el tweet, pero miren nada más, esto es lo que tuita, no es un abuso y parte del desorden de la ciudad ingobernada que a las 22 con 43, a las 10 con 43 de la noche, pasa el vendedor de tamales con el altavoz a todo volumen, tamales, oaxaqueños, lleve sus ricos tamales, oaxaqueños, y el presidente está en la voz, ¿no? mire, como mexicano en otro país, y sé que muchos paisanos pensamos así, ¿cómo se extraña el sonido de los tamales oaxaqueños? y cuando yo vivía ahí en la ciudad de México, en el estado de México, y pasaba el tamalero a altas horas de la noche, al contrario, ¿no? entonces, ay mire, pues es como el sereno, ¿no? las 10 y todo sereno, lo que ocurría a principios del siglo XX, que pasa el tamalero, pues es hasta reconfortante, no sé si a usted le pase lo mismo, es como, igual, ¿no? somnífero, son los sonidos de la ciudad, los sonidos icónicos, a los que ya estamos acostumbrados, ¿cómo me gustaría a mí que aquí en frente de mi calle, aquí en mi calle, en frente de mi casa, pasara el tamalero, bueno, al contrario, me haría sentir muy feliz, ¿no? escuchar por ahí, tamales, oaxaqueños, calentitos, son, vamos, son los sonidos típicos de la ciudad, y pues a la señora esta, que pues evidentemente es fachita, lo que le recomendaría a ellos es que se vaya a vivir a otro país, ¿qué habla aquí? aquí, por ejemplo, en Kansas City, o en Estados Unidos, tiene que enfrentar este tipo de cosas, ¿no? lo que sí va a escuchar por las noches son los balazos, en esta ciudad, por cierto, todas las noches, sin importar el barrio, se escucha una serie de balazos, una y otra y otra vez, eso sí, va a escuchar, pero bueno, Leo, no fue de las únicas circunstancias en las que exhibió a los fachos, miren, hay una, pues una personaje que, de la que se burlaron este fin de semana a varias personas, y que los fachitos utilizaron también para el golpeteo, una señora que dice que está en París, ¿no? y que le duele mucho su México, ya ven, ¿no? como hacen este tipo de planteamientos, ella se identifica como Rosario en París, y con una mano así, ¿no? el usuario de Twitter es arroba chayito 09, y pues sale ahí una señora, ¿no? hay una imagen que hasta parece de, pues de inteligencia artificial, asegura que es química bióloga, que tiene ahí algún tipo de posgrado en inmunología, que es una sonorense haciendo ciencia, se dice torpe y distraída, pide que no le manden mensajes directos, y dice, I got a feeling that keeps me on my toes, dice que es una especie de cita de, tengo una corazonada que me mantiene de pie, ¿no? es lo que dice la descripción de su, de su, eh, cuenta de Twitter X, ¿no? y entre estas, pues, circunstancias, publica un video que, mire, yo no, no, no lo he encontrado en otra red social, ella misma asegura que no sabe de quién es la autoría, que no pudo encontrar, eh, los créditos para este, eh, muy indignante para ellos, el video, en el video sale un tipejo, que trae el típico sombrerito este que usan los, los, eh, personajes que asisten a las, eh, a las marchas de cretinazos y fascistas, dice que a apoyar a LINE o apoyar a Xochitl, ya saben, ¿no? y la típica, eh, eh, guayabera, ¿no? ya sabes que, como que se quieren hacer muy mexicanos y se ponen su guayabera y su sombrero, y no sé qué, y con una necedad absoluta, quiere convencer a la gente del que, que, a los usuarios en ese, en ese vagón de metro, de que México está en llamas, de que la ciudad de México es una porquería, y que el, el, el metro es una porquería, una reverenda y asquerosa porquería, eh, cuando fíjese, antes de que vayamos a ver, escuchar este video, que por cierto, fue el presidente López Obrador en la mañanera, eh, le quiero yo decir a usted, que en todo el mundo, en todo el mundo, reconoce lo muy, pues, progresista y bueno, que es el sistema de transporte colectivo. Metro, que ojo, sí, efectivamente, fue instaurado en tiempos del PRI, eh, y no estoy defendiendo al PRI, yo creo que el PRI, efectivamente, tendría incluso que ser un partido prohibido sobre la faz de México para siempre, ¿no? Y que sus militantes de aquí a 10 años deben ser inhabilitados de por vida, ¿no? De eso estoy convencido, pero, mire, el, el metro, así como está hoy, así como es, sigue siendo de los mejores, eh, sistemas de transporte del mundo, por lo muy barato que es, por estar interconectado, es, eh, un transporte que lo traslada a usted, a cualquier parte de la Ciudad de México, por cinco pesos, por cinco pesos, de verdad, es un cuarto de dólar, cinco pesos, en, bueno, ya, es, es un poquitito más que un cuarto de dólar, porque el peso está muy bien, cosa que también le molesta a los fachitos, pero, eh, por cinco pesos, por aproximadamente un cuarto de dólar, usted puede ir a cualquier parte de la Ciudad de México, y como en todos los transportes, pues han habido cosas, ¿no? cosas de cuidado, en el L, allá en Chicago, con David no me voy a dejar mentir, un transporte que yo utilizaba muchísimo, bueno, pues constantemente hay problemas ahí de, eh, altercados, robos, etcétera, ¿no? Suciedad, lo que sea, ¿no? En el tren de Nueva York, igual, cuando el metro de Nueva York, el de París, bueno, ¿no? El Chuf, en Inglaterra, pues es bueno, pero es muy caro, y no está interconectado, uno tiene que transbordar, ¿no? En el Chuf de Londres, por cierto, que es bonito, le digo bonito, apestosón, como el de París, ¿no? Pero son bonitos y lo que usted quiera, no se comparan verdaderamente con el metro de la Ciudad de México, lo que va a ver usted a continuación es, pues verle tres pies al gato, es ver un xochilove, a intentar convencer a la gente y sacar su videíto pedorro, para que la, pues la gente diga, ay, sí es cierto, estamos de la chingada, México en llamas, ayúdenos, por favor, ayúdenos, y mire, yo cuando vi este fin de semana este video, así como López Obrador, ya me sentí feliz de ver a la gente tan politizada, para esta señora que dice ser bióloga y no sé qué chingados ahí en París y sonorense, química bióloga, especialista en inmunología y tener una corazonada que la mantienen de pie, pues es triste ver a estos mexicanos no dejarse avasallar por un pepinazo ahí que llega con su sombrero, muy mamador pues, con su sombrero ahí, y es que entrevistar, o sea, no se dejan pues, y eso ya le molesta, le parece triste, en lugar de decir, oye, qué chingón, que la gente esté enterada, que la gente esté politizada, que tengan argumentos, que, o sea, miren, si verdaderamente fuéramos borregos, bueno, pues uno le dice al tipo ese nada más para, para evitar algún tipo de confrontación, o porque, para seguir siendo parte de la borrega, ay no, pues sí tiene razón, y luego nos vemos, y se va la persona, y aquí se queda la gente, le dice, a ver, estúpido, bueno, no le dice estúpido, no, pues a ver, a ver, a ver señor fachito, soy chillover, la cosa es así, y con argumentos, con, con cordialidad, en un tono de paz, como siempre le pedimos aquí en Sin Censura, pero de debate, yo verdaderamente no entiendo estas cuentas, de gente, pues que así se identifica, mire, usted va a mi cuenta de Twitter, y dice, J Antonio Ruiz H, está mi cara, estoy yo, ¿no? No sale esta, no es como esta, que son de este tipo de cuentas, que abundan, no sabe, usted me va a ver ahí, haciendo incluso alguna carilla, pero sale mi rostro completo, ¿no? Aquí sale parte de la cara de la señora, que lo está haciendo así, así puede ponerle a David, la, el, el perfil, ¿no? y no sabemos ni cómo se apellida, porque se pone Rosario, Rosario en Paris, ¿no? Con un, o no sé si es un corazón, o haciéndole así la mano, a ver si puede usted ir a, a la, a la página de esta, de esta persona, ¿no? Y pone ahí una, pues, como, en una especie de, de semblanza de su vida, ¿no? Pero pues aquí lo que tendría que poner ella es, Rosario, Gómez, Pérez, López, Sabadú, ¿no? O sea, Ruiz, lo que usted quiera. No, así son, estas cuentas abundan, ¿eh? Rosario en Paris, y le contesta, puro cuate, pues, del mismo tipo, ¿no? Del mismo tipo, así. Por ejemplo, le responde una, te la pongo de, los nombres de las personas. Ergo S, Geraldine, Kawak, y es Jerry Kawak, propone Geraldine, ¿no? O sea, no sé el nombre. Le responde, Mayra, Jorge Elliot. Le responde, Caramancante. Le responde, pues así, ¿no? Este tipo de, le responde, Patty War, ¿no? Así se llama, Patty War, como Patty Guerra debe ser, ¿no? Pero Patty War se pone. O sea, estas son las personas que le responden a, Rosario en Paris. Y, pues, esa es la realidad de esto, no, miren, así como ellos traen su guerra de narrativas en las redes sociales, y traen sus encuestas en redes sociales y traen este apoyo a Xochitl Galvez en redes sociales, pues así la gente trae sus realidades en el metro de la Ciudad de México y así responde la gente. Así es como la gente argumenta en las calles, la gente de carne y hueso, no los Rosario en Paris. Hola mi gente, buenas tardes. Estamos haciendo una pequeña encuesta. Claudia Sheinbaum dijo que había hecho una inversión millonaria en el metro. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o están en contra de esto? ¿Hay una inversión millonaria en el metro? Sí. ¿El metro está mejor entonces que antes? No está, pero no está en decadencia, como si le hubiera dejado el PAN. Pero el PAN nunca ha gobernado en la Ciudad de México. Por eso, pero los gobiernos del gobierno federal, Calderón, Peña Nieto. Ellos son una bola de corruptos, pero los que gobernaron en la Ciudad de México fueron AMLO, que es el presidente, Marcelo, que está con Claudia, Mancera, que es un corrupto, y ahora Claudia. Han tenido comprados a todos los grupos de formación, y por eso se han callado. Pero la línea 12 la construyó Carlos Slim, y se cayó. Y Carlos Slim es amigo del presidente. Dirán lo que quieran, pero Claudia va a ganar. Ah, no, Claudia va a ganar, eso sin duda. Pero la pregunta es, ¿si hay una inversión millonaria en el metro? Sí, se ha visto el cambio. ¿Para usted está mejor el metro? ¿En qué está mejor el metro? En las nuevas líneas que ha metido, los nuevos cambios se han visto de cero. La única mejora es la línea 1, que es la que ya está a la mitad y la entregaron tarde. Está a la 1, ya se ha visto el cambio. ¿Pero en qué? Cuéntenos. Nosotros que lo ocupamos a diario, vemos. ¿Pero en qué está? ¿Es más rápido? Sí. Seguridad. ¿Seguridad, la seguridad es mejor? Seguridad mejoró. ¿En qué más mejoró el metro? La nueva línea que acaban de abrir, los nuevos bajones. ¿Pero nada más está a la mitad y la entregaron 6 meses tarde? Evidentemente, como haya sido, ya se vio que se inició. ¿Y la línea 12, de quién es la culpa que se haya caído? Eso sí, quién sabe. ¿O sea, quién gobernaba la ciudad cuando se cayó la línea 12? No sé. ¿Cómo que no sabe, señora? Muy a gusto con hablo. No. ¿Cómo construyó la línea 12? ¿Pero quién gobernaba? El que trajo a la unión Tepito. ¿Cómo se llama? Mancera. No, no, no. Pero cuando se cayó la línea 12, ¿quién gobernaba? Claudia. ¿Y entonces de quién la responsabilidad? La cosa es así. Primero hay que sacar al sindicato del metro. ¿De acuerdo? Punto número uno. ¿De acuerdo? Si se cayó fue por el mantenimiento. No sé si estaban enterados. Sí, eso dijo el informe, además. Por el sindicato. Hay que sacar al sindicato. Así, mira. ¿Usted dice que la culpa de la caída de la unión es del sindicato? Claro, son los responsables del mantenimiento. ¿Y los usuarios tienen la culpa de que el sindicato tenga la culpa? Claro. ¿El usuario tiene la culpa? El usuario no, pero hay tanta mafia todavía que cómo lo sacas. ¿Y de quién es la culpa de no quitar a la mafia? ¿De quién es la culpa? ¿Del gobierno o de los ciudadanos? De los ciudadanos. ¿Es mi culpa de las mafias del... Te voy a poner otro ejemplo fácil. El presidente dijo salgan a votar para meter al bote a todas esas ratas de los expresidentes. ¿Y quién salió? Yo salí a votar. Yo también. Pero mucho yo les pregunté. Oye, es que onda hay que votar para meterlos al bote y mucha gente... Había que meter a la cárcel a Salinas, a Cedillo, pero como Miguel de la Madrid ya no está vivo, había que meter a su secretario de Gobernación, ¿no? Exacto. ¿Quién es el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid? ¿Quién fue el secretario de Gobernación? No me acuerdo en esto. Manuel Barlet, al que se le cayó el sistema y ahora está como director de la CFE. ¿Lo meteríamos a la cárcel? Ya se aclaró. ¿O sea, entonces? ¿Por la caída del sistema? No, el PRI, son los mismos, ¿eh? El PAN ha sido el palero del PRI durante toda la vida. De acuerdo. ¿Quién ganó con el... ¿Quién mandó quemar las actas? El PAN. Sí, el PAN en el 2006 hizo fraude. ¿Estaban juntos o no? Sí, de acuerdo. Ahora, Manuel Espino, que era el panista, líder del yunque, ahora está con Morena. Casualmente llegó a Morena porque hacía falta que alguien respaldara a Andrés Manuel en ese punto. Pero dime si tiene alguna influencia en Morena. Pues si fuese, fue el director de las preparatorias. Eso... Bueno, muchas gracias. Oiga, pero a ver, rápido. Entonces, usted, si se le hubiera muerto alguien con el accidente de la caída de la línea 12, ¿a quién le echaría la culpa? Los accidentes son accidentes. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa al metro con la caída de la línea 12? El metro, te voy a decir, es un servicio que nos brinda a un montón de gente en una ciudad que está sobrepoblada, ¿sabes? De acuerdo. Sobrepoblada. Por tanto, un arco que Felipe Calderón dejó pasar armas. Entonces, toda la gente que hace, no hay empleo, se viene a la ciudad, es lo que pasa. Por eso, la Ciudad de México estamos así en un... En un hervidero. Hay gente de Michoacán, hay gente... ¿Por qué? Porque en sus estados no hay economía. Por eso. Por culpa de quién? De los gobiernos anteriores. Chiapas lleva gobernado por la 4T 12 años. Manuel Velasco y ahora Rutilio Escandón. La 4T hace 12 años no existía, ¿eh? No, pero como ahora Manuel Velasco es del Partido Verde. El Partido Verde es de la 4T. Pero Manuel Velasco es de la 4T, ¿no? Manuel Velasco es del Partido Verde. ¿Qué es de la 4T? No es de la 4T. Pues así dicen los spots, la 4T es verde. No se ponen para que jale gente, pero no, él es verde, tú sabes. Pero Manuel Velasco gobernó Chiapas y ahora es de la 4T. Sí, sí, gobernó Chiapas y ahora es de la... No, es de las familias de los de las farmacias. ¿Qué opina usted de que Morena está con el Partido Verde? En algunas ocasiones hay que negociar con los corruptos para poder sacar proyectos. Pero entonces... ¿Qué hace el trinco en el pan? O sea, son iguales, entonces. ¿Y Morena y Partido Verde? Mira... Pero no te preocupes, te van a hacer te voy a decir algo, así, porque sí, sí te entiendo tu punto de vista, ¿no? Pero es muy difícil cambiar el pensamiento de la gente de un día para otro. ¿Qué te vas? Ah, gracias. Aquí ya es el último. Ah, aquí ya quedan. Vamos, sí, es cierto, porque no está completa la línea. No, no está completa la línea, la están reparando. La repararon. Pero están reparando las dos que van a Tacuba y al mismo tiempo. Sí, pues si ahorita está el dinero para repararlas hay que hacerlo. ¿No se pudo haber planeado mejor para evitar que la gente se hiciera tantas colas? Cuestiones de tiempo yo digo que no. y por cuestiones de elecciones yo creo que no. Ah, o sea, usted dice que está sugiriendo que la reparación del método tiene que ver con elecciones. O sea, mira, la escalera eléctrica no funciona. No, no funciona. ¿Y eso está bien o está mal? No, está mal. ¿Hubo una inversión millonaria o no la hubo? Pero ahí hay que preguntarle al sindicato. Regreso al sindicato. No, estoy de acuerdo contigo. En esto estoy de acuerdo contigo. El sindicato no está aquí al pendiente. ¿Por qué no nos da el servicio? Ahí tienes toda la razón. Ahí te concedo toda la razón. En el sindicato es una tragedia. Te agradezco mucho tu testimonio. Prefiero que Morena haga malos proyectos que a que otros se han requisito. Sí, estoy de acuerdo. De la mierda del PRI y del PRI a la mierda de Morena cual preferimos, ¿no? Te entiendo. Lo más malo. Lo menos malo. De lo más malo. Gracias, compadre. Ahí estamos, eh. Vale. Suerte. Échale. Bueno, yo no sé eso de dar el fist bump. O sea, aparte también es de mamador. Oye, ni si usted en la calle llega y me trata de dar un fist bump como miembro de esta gran audiencia y le digo que sí, no, ya está. Luego, además, abráceme, le voy a decir. Abráceme, le echemos las manos y etcétera. Me pregunto usted, ¿por qué me pones Toño toda esta entrevista con ese pinche mamador? Bueno, para que se dé cuenta que alrededor de ese mamador y su camarógrafo una gran cantidad de personas le argumentaron sus llamados a lo, a lo, pues vamos a la, ¿qué será? Pues al ataque, ¿no? mire, por supuesto que tenemos que ser críticos, por supuesto que no podemos determinar que hay un ente político todopoderoso y que no se equivoca, nombre, de que hay errores y hay cosas criticables de la cuarta transformación, las hay de este gobierno, del mismo presidente, pero esto es buscarle tres pies al gato, ¿eh? Este es hablar con la tía panista que no importa qué dato le dé a usted, qué argumento le dé a usted, ah, pero no han terminado la línea, ah, pero, pero Barlet, ah, pero Velasco, que es del Verdenombre, hay muchos, lo que faltó es que le dijera a estos señores, lo que faltó hacer en cuanto a planteamientos es que mucha gente en Morena, mucha gente en la izquierda, mucha gente en el Progreso están completamente en desacuerdo de que Morena haga una alianza con el Partido Verde, un partido rémora que en el sexenio pasado estuvo con el PRI, dice, ahora Velasco está ahí en Morena, pues no es cierto, o sea, sí, no, pero Velasco estuvo durante mucho tiempo y lo veíamos ahí en la misma idea que Enrique Peña Nieto, ¿no? Y es lo que han estado criticando tantas personas, tantos militantes de Morena, la llegada de Chapulines y etcétera. Pero mire, ahí lo que vimos fue un fachito Xochilove, buscarle tres pies al gato, ¿no? Tratar de sacar un videillo ahí en el que pudiera de alguna otra forma acorralar y ponerle un cuatro a la gente en el metro y la gente en el metro me da mucho gusto, ¿verdad? de todo lo contrario le responde con argumentos, con planteamientos. ¿Quién es? No sé. Me preguntan ¿y quién es este cabrón? No tengo ni idea, ¿no? O sea, es un mamador, uno de esos mamadores que se pone en sombrero y guayaberas que se crean muy hipsters, ya saben, ¿no? Pues lo que es es un mamador, eso es lo que es. ¿Para qué medio pertenece? Pues a hacer de latinos el nuevo proceso. Oiga, yo ni siquiera le iba a mencionar en el programa, pero que, es más, grámenos, grámenos equipo. Miren.